Doy la oportunidad al Honorable Vocero de la Bancada del Partido Revolucionario Moderno. Buenas tardes, señor Presidente, colegas, diputados y diputadas, bufete directivo. A propósito de la discusión de este proyecto y las iniciativas de modificación que se han estado presentando, quiero aprovechar para plantear y anunciar formalmente que hemos hecho una consulta en el sentido de los planteamientos que ha hecho el Honorable Diputado Luis Enrique. Luis, sí, Luis, Camacho, 30 segundos. Y hemos convenido lo siguiente. Nosotros vamos como bloque a respaldar la propuesta que ha planteado el diputado Luis Enrique en el sentido de que al final de la ejecución del proyecto de ley presentado, el Poder Ejecutivo rinda un informe al Congreso de los resultados de esa ejecución. En segundo lugar, con relación a que los dineros recaudados por este concepto sean destinados única y exclusivamente para construir estancias infantiles en el país, hemos convenido no aprobarlo debido a dos razones fundamentales. En primer lugar, porque cada institución al inicio del año fiscal, del ejercicio fiscal, elabora su plan operativo anual y opera conforme a ese plan operativo. Y en segundo lugar, porque está pendiente el conocimiento del presupuesto complementario y en el marco de ese presupuesto complementario se conocerán de los reajustes y las adecuaciones presupuestarias que estará haciendo el gobierno y en el marco de esos reajustes y adecuaciones serán incluidas algunas partidas que tienen que ver con el área que se ha planteado. En ese sentido, llamo a los colegas diputados y diputadas a que votemos favorablemente por la propuesta de que al final de la ejecución del proyecto el Ejecutivo rinda un informe y a que descartemos la propuesta que obliga a que el gobierno, el Estado, destine todos los recursos recaudados para construir estancias infantiles por las explicaciones que hemos dado y esto ha sido consensuado con la bancada que hizo la propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.